La voy a poner hasta el final, antes de grabar. Con estas opciones que tenemos acá, tenemos el nombre de los tres y, por ejemplo, cada pregunta que nos vayan diciendo, cada quien va a dar. Así que, ella va a ir leyendo las preguntas. Ahí está. Kilebasan Aguirre dice, ¿quién es más propenso a ir por la coca? ¿La coca de qué? La coca, coca cola, coca cola. Es que la mando a ella y ella me manda a mí, por eso yo puse que yo... No, es cierto, yo te mando a ti y tú la mandas a ella. Ok, ok, ok. De esto trata y creo que son pocas preguntas. Es que no es mucho. Ok, el video lo haremos nosotras. ¿Quién escogería salvar a su celular antes que ustedes? ¿Quién escogería salvar a su celular antes que ustedes? Willy ahora, yo ya no. Willy, yo ya no. Desde que me lo empezaron a quitar constantemente, ya ni lo extraño. Ya puedo vivir sin mi teléfono. Yo también ya puedo vivir sin mi teléfono. ¿Qué bueno? ¡Él! ¡No es cierto! Bueno, ya. Luis González Pérez dice, ¿quién sería el primero en abandonar a los otros en un asalto? ¿Por qué ella? No sé. Nos abandonaría realmente. Es muy desgraciada y pues ella es inteligente, así que... Hace frío. Tengo frío y miedo. Tengo frío y miedo. Tengo frío y miedo. ¡Apúrate! Ok. Goku SSJ3 dice, si se quedaran en una isla desierta, ¿quién sería el primero en cometer canibalismo? La lamenta, chicos. Yo sería el postre. Irían por mí primero. Si están en un apocalipsis zombie, ¿quién es el que sobreviviría más? Ya es que es inteligente. Sé disparar un arma. Es gorda, pero... A ver, a ver. No es tan veloz. Pero sé disparar un arma. No es tan veloz, pero sabe disparar. Y Willy, pues, es un poquito... Willy es Willy. Sí, Willy es Willy. A ver. Y pues yo, sí. Yo sé disparar un arma. Me comerían primero. A ver, hay que... Yo sé disparar un arma. Hay que decir otras razones. Disparar un arma no es suficiente. Hay que saber en dónde ocultarse, cuándo salir. Ella es inteligente. Ser su pene. Pero correría, sí. Pero sobreviviría. Hay que saber... Al menos... Antes... Más que Yami, sí. Hay que saber administrar las municiones, la comida. Yo tengo buena puntería. Es algo que me ha enseñado Carlos Dutti. Que no solo con armas vas a sobrevivir. También Fortnite. Tengo experiencia jugando mis videojuegos. Pero yo sí sé usar un arma. Ay, he visto The Walking Dead. Ok. Las temporadas importantes. El ojo dice... Si se encontraran un cachorro en la calle, ¿quién se lo llevaría? ¿No te conté una historia? ¡Cállate! No coincidimos con lo mismo. Ama a los cachorros, a los perros. Ama mucho a los perros. Pero mata a los tlacuaches. ¡Cállate! ¡Odio a los tlacuaches! Tanto que los quema vivos. Fue un accidente. ¡Fue un accidente! ¡Fue un accidente! ¡Junior! ¡Estamos increditados! Sí, escóndete a la riqueza. Escóndete a la riqueza. Hueron muy pocas preguntas, pero... Lo importante es que nos divertimos y... Pues normalmente yo cuando hago un post para que deje sus preguntas, lo anuncio dos días antes. Y esto fue casi antes... Es cierto, lo anuncias como una semana. ¿Y en Facebook? En Facebook, en YouTube, hasta en Twitter, aunque nadie lo ve. Y esto lo anuncié solo en YouTube. Hace menos de 24 horas. Hace unas 22. 23. Si lo hubiera anunciado en YouTube, en Facebook sí hubiera tenido más. Pero, bueno, estuvo interesante. Pero mi respuesta siempre será... ¿Pero por qué? Bueno, aunque yo sí sobreviviría más en el apocalipsis a mí. Ella. Yo. No, ella. Disparar un arma no es suficiente. Ambos todos estamos de acuerdo. Disparar un arma no es suficiente. Pero tengo ventaja. ¿Por qué? Porque ya se dispara un arma. ¿Y sabe manejar? Y sé manejar. Y mientras tú corres y tus lombras, te hacen más lento. Ah, mira quién dice. Empieza a correr y... No, no es cierto. Muy bien. ¿De dónde estás? Estamos en Tenancingo, Toluca. Estado de Toluca. Estado de México. Estado de México. Díganme, naco. Estamos a unos 10 grados de afuera, pero... Por eso ella viene así. Son los gordos. Pero nosotros somos gordos burros. Fíjense. Ok. Hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, denle pulga arriba. Suscríbanse al canal. Espero que vean más videos. Comenten si quieren más videos con las dos. Es que... Cuando... Cuando podemos lo hacemos. Así que... Adiós. Ya terminé de grabar. Adiós. Seis minutos. Más de seis minutos.